El Ministerio de Educación Pública entregará a estudiantes de preescolar en zonas rurales que tienen limitaciones de conectividad a internet, mochilas o kits con materiales y recursos educativos para el desarrollo de habilidades de pensamiento, comunicación, psicomotorosidad y socialización. En el caso de la zona sur se entregarán a 1,377 niños. Veamos. La regional a nivel nacional que tendrá la mayor cantidad de beneficiados es Coto. Son 107 centros educativos para un total de 1,048. Grande de Terva serán 26 centros educativos para 224 alumnos. Y Pérez Celedón la cantidad sería 13 instituciones para abarcar a 105 niños. Este kit tiene como objetivo el desarrollo de habilidades en los niños y niñas, como a través de un aprendizaje integral, con estrategias innovadoras que permitan al niño y la niña construir su propio aprendizaje a través del contexto, de la parte social, de la interacción con otros, pero haciendo uso de este material de manera que ellos puedan aprender integralmente. Son kits que complementan la educación combinada e incluyen recursos sencillos como lupa, imanes, cuerda, bola, paletas de madera y piedras de colores, libros de cuentos, títeres de mano, crayolas, plastilina, también panderetas, elementos para enhebrar y construir, envases plásticos para cada niño y niña. En el caso de Pérez Celedón, esos son los centros educativos, Navajuelar, Zapotal, San Francisco de Asís, La Arenilla, Las Vegas, Santo Domingo, San Rafael Arriba, Las Delicias, El Pilar, Arcoiris, Zapote, San Rafael y La Guaria. La entrega se realiza con el fin de promover desde los hogares el desarrollo de habilidades de pensamiento y comunicación, así como la construcción de aprendizajes significativos por medio de estrategias que le permitan al niño de educación preescolar explorar, observar, sentir, formular hipótesis, resolver problemas, comprobar datos, tomar decisiones, entre otras acciones. Con la entrega de recursos educativos a los hogares se pretende también favorecer la permanencia exitosa de los niños en el sistema educativo y complementar la educación combinada con materiales que generen ventajas para la continuidad del proceso educativo en el hogar. Adicional a la entrega de los kits con materiales se les dará a los docentes de preescolar libros de cuentos y títeres de deo, mano y marionetas. Esta semana inicia la entrega de los materiales a las direcciones regionales de educación quienes distribuirán los mismos a los niños cuando se dé el retorno a la educación combinada a partir del 12 de julio.